¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! Hoy hablamos del tratamiento de la alopecia con hilos tensores. Sí, sí. Esos hilos que se ponen para levantar la piel y rejuvenecer el rostro dicen que también se pueden utilizar para el tratamiento de la alopecia. Desgranaremos este sistema y veremos si puede ser útil en tu caso particular. Y al final del vídeo, como siempre, te daremos nuestra opinión al respecto. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. ¡Comenzamos! La polidioxanona o PDO es una sustancia sintética que se diseñó como un tipo de sutura reabsorbible. Es decir, un tipo de hilo que cuando se pone en el cuerpo para coser algún órgano o para la piel, acaba por deshacerse por completo. Además, estos hilos son un tratamiento habitual en medicina estética desde hace años. Se utilizan fundamentalmente para elevar la piel de la cara, de la frente, de las cejas, etc. con el fin de rejuvenecer la expresión. También se ha utilizado, aunque con menos eficacia, para tratar la flacidez o el descolgamiento de los brazos, de las nalgas o incluso del pecho femenino. Estos hilos lo que hacen es un efecto lifting mínimamente invasivo, estimulando el rejuvenecimiento de la piel y favoreciendo el aumento de colágeno y elastina. De este modo, los mecanismos de actuación serían varios. Por una parte, una formación de colágeno inducida por el propio hilo que actúa como un cuerpo extraño. Lo segundo, un estímulo mecánico que estimularía también la respuesta de los fibroblastos, que son esas células encargadas de la producción del colágeno. Tercero, una regulación en la expresión genética. Y cuarto, una mejora en la microcirculación a nivel de la piel, que favorecería la llegada de sangre y sustancias regeneradoras. Por otra parte, si hablamos concretamente del pelo, sabemos que las técnicas de microlidin, las micropunciones con agujas muy finitas, estimulan el crecimiento del cabello cuando se aplican sobre el cuero cabelludo. Como ejemplos del tratamiento de la alopecia con microneedling, tenemos el dermapen y el dermaroller, de los que ya te hablamos en un vídeo previo y que puedes consultar en las pantallas finales. Y es aquí donde Barty y colaboradores se plantean lo siguiente. Si el estímulo con hilos de PDO mejora la circulación en la piel y el microneedling funciona también para mejorar el crecimiento en el cuero cabelludo, ¿por qué no los utilizamos los dos y utilizamos los hilos tensores para estimular el crecimiento del cabello? Esto exactamente es lo que vamos a analizar, si realmente es una ocurrencia o hay algún resultado favorable que pueda ser útil. Estos autores lo que hacen es coger a los pacientes que no han tenido respuesta con el tratamiento estándar de la alopecia con minoxidil al 10% y con finasteride durante un año y medio y les proponen insertarles en el cuero cabelludo los hilos tensores. Los que aceptan se les deja tres meses sin ningún tratamiento para hacer una especie de lavado y evitar un posible efecto de estos fármacos en los resultados. Y a continuación se realiza el experimento. Entre los objetivos de los investigadores se encuentran tres cosas importantes. 1. Valorar la mejoría global con fotografías. 2. Valorar el número de pelos medidos con tricoscopia. 3. Valorar el grado de satisfacción global de cada paciente. Para hacer el tratamiento estos autores introducen hilos de PDO de 3 cm de longitud en el cuero cabelludo mediante varias agujas separadas 1 cm con orientación radial como estás viendo en la imagen. 3. A cada paciente se le introducen entre 20 y 40 agujas orientadas como si fueran los radios de una bicicleta para abarcar en la mayor superficie posible. A las 12 semanas les hacen una evaluación de los resultados y además de no apreciar complicaciones, lo cual es realmente muy importante, ven una mejoría significativa en los tres puntos del estudio. Ven una mejoría en las fotos, ven una mejoría en el número de pelos contados con tricoscopia y observan una alta satisfacción del paciente. Con lo cual concluyen que es un tratamiento seguro y eficaz de la alopecia androgenética. Sin embargo, los propios autores reconocen tres problemas principales en el estudio. 1. Un escaso número de pacientes en el estudio, solamente son 5 pacientes. 2. Una falta de seguimiento a más largo plazo, ya que solamente se hace 12 semanas. 3. Una falta de estudio histológico en el microscopio. Nosotros añadiríamos dos consideraciones más antes de darte nuestra opinión. La primera es que no sabemos si la fibrosis que se puede producir alrededor de los hilos, es decir, la cicatriz que dejen, puede ser perjudicial para un futuro trasplante capilar. Y la segunda, quizá la más importante, es que este estudio se realizó con 5 pacientes en 2017 en la India y desde entonces no hay nada más publicado al respecto en ninguna otra parte del mundo, lo que nos hace dudar de que realmente sea efectivo. Cuando una cosa realmente funciona, como es el caso de tutasterido o de minoxidil oral, su uso se extiende rápidamente por toda la comunidad. Y cuando una cosa se hace solamente por un grupo muy limitado de médicos, la cosa hay que tomársela con precaución. Cuando nos dicen, esto solo lo hago yo y un equipo en Nueva York, siempre tenemos que pensar y preguntarnos por qué el resto de profesionales no lo hacen. Además, si el laboratorio que fabrican los hilos no ha puesto ninguna investigación en marcha en su uso para la alopecia androgenética, con el dinero que podría ganar en este campo, nos hace también desconfiar un poco. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra opinión sobre el uso de los hilos de PDO en el tratamiento de la alopecia androgenética? Pues antes que nada, ¿puede ser que funcionen? Pues sí, la verdad es que, por poder ser, en medicina todo puede ser. Puede que funcionen, pero solamente 5 casos en el mundo es prácticamente una anécdota. Yo no me fiaría demasiado y esperaría haber más investigaciones al respecto en el futuro. ¿Y creemos que va a ser un tratamiento de futuro? Pues probablemente no, aunque estaremos muy pendientes de futuras investigaciones y te las traeremos a este canal tan pronto como se produzcan. Si quieres ver el vídeo sobre el DermaPen y el DermaRoller que sí han demostrado que mejoran la alopecia, puedes ver este vídeo. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa. ¡Hasta el próximo programa, gente guapa!